La semana anterior nosotros hablamos acerca de los dos Adanes presentando al Adán del Antiguo Testamento y al Adán del Nuevo Testamento. ¿Qué sería de la humanidad si solamente nosotros viviríamos esperanzados del primer Adán? ¿Qué sería de la humanidad? Completamente perdidos, para siempre, porque eso dice la palabra. Por cuanto todos picaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza de salvación alguna. Pero Dios en Génesis 3.15 declaró y dijo, yo voy a traer una simiente para que esa simiente traiga y aplaste a la simiente de la serpiente. A la semilla que la serpiente tenía dentro de su ser y esa semilla en la serpiente, Dice la palabra que Satanás usó a la serpiente para que la serpiente inyectara el veneno en el primer Adán. Y ahora ese veneno fue transmitido a través de la genética sobre toda la creación. Pero Dios también, en el mismo momento, Dios dio una profecía diciendo, yo voy a traer de otra simiente y de esa simiente voy a traer la victoria. Por lo tanto, durante toda la escritura, se ha venido transmitiendo esa simiente, tanto la simiente buena como la simiente mala. Y hoy por hoy, en pleno siglo XXI y desde el siglo XIX, ha habido una cantidad de interpretación al respecto de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Interpretaciones como las que expliqué la semana anterior. Por lo tanto, hoy quiero compartir la segunda parte en donde vamos a mirar dónde apareció y cómo fue que se originó el primer Adán y cómo se origina el segundo Adán. Y qué consecuencias y beneficios nos trae a nosotros de acuerdo a la escritura. Ok, entonces vayan conmigo por favor al libro de Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Noten esto, imagen y semejanza de qué? De Dios el Elohim o Yahweh el Creador. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y uno de los detalles de este hombre creado, de este Adán creado al principio, es que señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y ahí hay una palabra que debemos prestarle mucha atención. Y creó Dios al hombre. Y la característica es a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso dice la palabra al principio. Entonces Dios crea a Adán de la nada. Creó a Adán de la nada al principio y lo hizo, presta atención, a imagen y semejanza de Dios. Pregunto, ¿cuál es la imagen y semejanza de Dios? ¿Es materia o es espíritu? 100% espíritu. La Biblia dice que a Dios nadie la ha visto jamás. Por lo tanto, Dios lo que hizo al principio de la creación del hombre, Dios creó al hombre o al Adán espiritual. El espíritu de Adán fue creado por Dios. Entonces, ¿Adán materialmente, físicamente se lo podía ver? No. ¿Por qué? Porque era creado espiritualmente a la imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Está claro. Ahora, yo quiero que podamos nosotros observar qué clase de creación fue la que Dios hizo en este momento. Una creación espiritual. Fue ahí el inicio de la creación del ADN, tanto del hombre como el de la mujer. Nota esto, que cuando Dios crea a Adán, dice que también crea a Eva dentro de Adán. De la misma manera ocurre con Cristo también. Y la iglesia. Entonces, creó a Adán y a Eva en un solo cuerpo, en una sola identidad. Entonces, ahí tenemos nosotros la creación del ADN, de la historia de la humanidad, la humanidad en su total, porque Dios acaba de crear lo más intrínseco del ser humano. Ahora, la parte espiritual, ¿qué significa la palabra crear? La palabra crear, no quiero hablar de griego ni de hebreo, soy bastante apático a estar mencionando ese tipo de cosas. Pero la palabra crear significa hacer algo de la nada, o producir algo de la nada. O sea, no hay nada. Crear significa que de la nada aparece ese algo. Entonces, no existía Adán. Dios creó de la nada a Adán y coloca al hombre espiritual, al Adán espiritual coloca allí y lo coloca frente. Dice, a imagen y Dios lo creó. A imagen de Dios lo creó. Igualito a Dios, espiritualmente. Hasta ahí Adán no se lo podía observar. Quiero que lean ustedes ahora Génesis 2.7, por favor. Dice la palabra Génesis 2.7, ahora existe la otra parte de la creación. Dice esto, entonces el Señor, Dios, ahora viene y dice ahí, formó al hombre. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, en el 1.26 dice Dios creó a Adán a su imagen y semejanza espiritualmente. En el capítulo 2, el verso 7 dice, entonces Jehová formó al hombre. La palabra formar en el diccionario significa que es la figura exterior de un cuerpo material sólido. Es la imagen, la figura, la configuración, el molde con un matiz de bello o hermoso aspecto. Eso significa darle forma. Entonces, tenemos a un Adán espiritual y Dios dice esto, para que pueda tener contacto con el mundo material, necesito colocarle una forma a ese espíritu, le coloca barro para que pueda observarse ahora físicamente. Entonces, Dios crea a Adán, lleva a su imagen y su semejanza. Tú y yo somos a imagen y semejanza de Dios, no la cara que tienes, sino lo espiritual que somos. La parte intrínseca espiritual de cada ser humano es la imagen de Dios. Por esa razón, que el espíritu de todo ser humano no se pierde. Hasta del hombre más pecador ese espíritu no se pierde. El espíritu de todo ser humano vuelve a Dios que lo dio porque eres el padre de los espíritus. Ok, hasta aquí tenemos el espíritu y tenemos el cuerpo. Ahora, observa. Mientras el espíritu estaba acomodado y formado como el molde de Adán, estaba acostado ahí todavía. Le hacía falta un elemento para que se moviera. Entonces, dice que el eterno Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre, dice la palabra, fue que un alma viviente. Cuando el soplo de Dios queda en la nariz de Adán, entra el alma, ese soplo, el aire. Por eso es que hoy cuando la persona muere, dice que ya echó el último suspiro. Expira el último suspiro. Y eso es que salió del cuerpo el 100% del oxígeno que dentro del cuerpo está. Ahora ustedes pueden observar rápidamente, dentro del circuito sanguíneo de cada ser humano existe oxígeno. Sin oxígeno la sangre cambia de color y la sangre se muere. Por esa razón que cuando la sangre no circula, no hay circulación, en donde no hay circulación, la parte de ese cuerpo muere. Eso pasa con los diabéticos. Porque ahí no hay circulación, entonces va muriendo y se muere la parte de ese cuerpo. Entonces, hay oxígeno dentro del cuerpo. Recuerda que nosotros vivimos por el oxígeno, que oxigena la sangre. La sangre va llevando el oxígeno. Y la sangre es el asiento del alma. Y Dios dijo esto, la sangre no van a comer, porque la sangre lo he entregado para que ofrezcan en sacrificio por la vida de vosotros. De todo animal, la sangre ustedes van a respetar. ¿Por qué? Porque la sangre es el asiento del alma. Es allí donde el alma, ese soplo de vida, ese aliento de vida. Cuando el ser humano muere, el último aliento de su vida sale. Entonces queda inerte completamente. Ahí tenemos ahora formado ya. Y para que ustedes tengan bien en claro esto, vamos a ponerle un puntal más fuerte a esto que acabo de mencionar. Ve conmigo a Job, capítulo 10, verso 8 al 12. Tus manos me hicieron. Hicieron está en crear. Tus manos me crearon. Dice esto, y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como abarro me diste forma. Y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne. Y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Para guardar al espíritu de Adán, Dios colocó una cobertura llamada cuerpo. Y le dio movimiento a través del alma. Y el espíritu del ser humano, del primer Adán, del hombre, estuvo bien guardado y bien cuidado por el alma y por el espíritu. Bien adentro, en la parte más intrínseca. Por esa razón que el ser humano cuando llega la muerte, no muere cuando el alma se le sale. No muere cuando el cuerpo se desploma. Cuando el ser humano muere es cuando el espíritu del ser humano es quitado del ser humano. Entonces el cuerpo se desploma. Recuerda que el espíritu es quitado. El cuerpo se desploma y el alma queda sin saber para dónde agarrar. Es así como funciona. Vamos más adelante. Entonces, ahora tenemos ahí. Tus manos me hicieron. Tus manos me formaron. Me diste forma como a leche y como a queso. Me cojaste, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios y todo lo hiciste tú, Señor, en mí. La creación de Adán y de la humanidad tenemos ahí presente. Ok. Ahora, el libro de Génesis, capítulo 5, verso 1 al 2, para que ya cerremos esto. Creado en las manos de Dios. El primer Adán fue creado. Lo encontramos en las manos del Creador. Es ahí donde aparece el primer Adán. El ADN de toda la humanidad. Ahora, dice esto, 5, 1 al 2 de Génesis. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y los llamó. A los dos los llamó Adán. O sea, en otras palabras, los dos tienen la identidad de un ADN semejante. Por eso es que el ADN del ser humano es totalmente diferente al ADN de un animal. Pero el ADN de una mujer y el ADN de un hombre, de un ser humano, tienen una similitud. Pero con una diferencia en cuanto a lo sexual. Hay una diferencia en cuanto, solamente en cuanto a lo sexual, hay una diferencia entre esos dos ADN. Por esa razón, los homosexuales harán lo que quieran hacer para tratar de sacar una tercera hélice del ADN, una tercera vértice del ADN y no lo lograrán. Pero a través de la ciencia lo van a lograr. Pero eso es ya una rebeldía directa en los tiempos finales. La estatua de Nabucodonosor termina en barro y hierro, barro cocido y hierro en la planta de los pies. Ese es el final de todo. La ciencia va a llegar hasta ese punto donde va a llegar a manipular la genética como lo están haciendo hoy por hoy. Entonces, el día en que fueron creados, Dios creó el ADN. Recuerda, Adán quiere decir ADN. Y por eso nosotros llamamos Génesis, quiere decir genética, el inicio de la genética. Eso lo explicaré la próxima semana. Vamos allí. Dice ahí entonces, Isaías capítulo 64, versículo 8, dice también lo siguiente, corroborando a lo que acabamos de hablar. Más ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos, somos todos nosotros. Tenemos al primer Adán en las manos del Creador, siendo Dios el autor de la creación del primer Adán, de la humanidad. Ahora, no te olvides que Dios creó a Adán y de Adán sacó a Eva. Dios no tomó otro barro adicional, sino de Adán sacó a Eva. De ahí tomó, porque Adán es el inicio, es la semilla del ADN. Bien, de la misma manera como el padre de familia tiene más hijos, el ADN está transmitido a su hijo, y por eso sale el hijo igualito al papá, igualita a la mamá. Sale así de manera idéntica. ¿Por qué? Porque se transmite el ADN, así como de Adán se transmitió el ADN para Eva, de la misma forma. Bien, ahora, observemos cómo Dios creó el espíritu de Adán. Listo, vamos allí. ¿Cómo creó Dios el espíritu de Adán? Ustedes estarán diciendo, ¿qué tiene que ver esto con las dos simientes? No lograremos entender la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, no sin antes tengamos este conocimiento. Por lo tanto, observa esto, Isaías 42, 5. Así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Quién es? Jehová es el que da espíritu a los hombres que en ella caminan. Es Jehová. Ahora, presta atención, cuando un niño es engendrado, prestarás atención a esto, cuando un niño es engendrado en un matrimonio, un bebé, ¿qué es lo que Dios coloca y qué es lo que el hombre pone? ¿Qué es lo que Dios coloca? Dios solamente coloca una sola cosa, su espíritu, nada más. Y el alma y el cuerpo es entregado por el hombre. El hombre transmite el alma y transmite también el cuerpo. Es la semilla, es la semilla, el esperma es la semilla que transmite el cuerpo y transmite el alma también. Por eso es que cuando hacen examen de ADN, no ves que la muchacha dice, este es hijo tuyo, es hijo tuyo, pero ese es sorullo. Pero es tuyo. Entonces, dice él, dice, no estoy dudoso. El papá dice, hagamos una prueba de ADN. En la prueba de ADN sale que no es. ¿Sabes por qué? Porque ha sido otro hombre que ha transmitido la sangre, pero no tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que Dios coloca en un bebé recién nacido? Dios coloca el espíritu de todo ser humano, Dios ha colocado. De aquí acabamos de leerlo. ¿Y qué es lo que el hombre coloca? El hombre transmite el alma y el cuerpo, transmite al óvulo materno. Pero Dios coloca el espíritu. Sigamos más adelante. Zacarías capítulo 12, verso 1. Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, hace esta declaración. Lo pueden ustedes ver en su Biblia. Por eso le digo, anoten mejor para ganarle tiempo al tiempo. Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara todo esto. Y ahora, por último, para cerrar con broche de oro acerca de cómo el espíritu del hombre aparece, lean Hebreos 12, 9. Búsquenlo eso sí para leer. Hebreos 12, 9. Los que están anotando, ustedes van a llevarse bastante material muy interesante para que en casa puedan revisarlo. Hebreos 12, 9 dice esto. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a quién? Al Padre de los espíritus y viviremos. Entonces, tenemos con claridad, ¿quién es el Padre de los espíritus de todos los seres humanos? Dios, Jehová, Elohim o Yahweh, como quieran llamarlo. Él es el Padre de todos los espíritus. Por lo tanto, lo que de Dios procede, no se pierde. Regresa a Dios quien lo dio. De Dios procede, no se pierde. Es el alma el problema. Pero no estamos estudiando eso de allí. Por lo tanto, ahora sí, quiero que ustedes lean este versículo, porque ese versículo lo vamos a estar citando en todas partes. Primera de Corintios 15, 48 al 49. Primera de Corintios capítulo 15, verso 48 al 49. Mira qué tan claro es esto. Hablamos de semilla, hablamos de simiente, hablamos del inicio de una creación o el inicio de algo que aparece en el camino. Observa esto. Así son también los que son terrenales. Está hablando de Adán. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Está hablando del postre de Adán de Cristo. Escucha esto. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. No sé si ustedes comprendieron lo que leyeron. Así como es la imagen del terrenal de Adán, en donde está nuestro físico, porque somos hijos de Adán y Eva, semejantes, igualitos y con todos esos defectos dentro, de la misma manera también, traeremos la imagen del postre de Adán, que es espíritu y vida. Y tal como es el terrenal, así será también el terrenal. Y tal como es el espiritual, así también es el espiritual. Por lo tanto, examinarnos a nosotros mismos es muy fácil. Entonces, no se olviden este versículo. En otras palabras, de tal palo, tal astilla. ¿No es cierto? De tal palo, tal astilla. Todos somos de Adán, pero dice la palabra que en el postre de Adán, nosotros hemos sido creados nuevamente. ¿O no es así? Ok, perfecto. Ahora, ya miramos el primer Adán. ¿Dónde fue creado? ¿Cómo fue creado? ¿Cómo apareció? ¿Cómo empezó? ¿Y cómo se transmitió a todos nosotros? Observemos ahora el segundo Adán. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pero escucha, dice el segundo Adán, pero en realidad no es el segundo Adán. Ese segundo Adán ya habitaba antes que el primer Adán. Antes que Adán y Eva, ya existía el postre Adán que nosotros conocemos ahora como Jesucristo. Lee conmigo, por favor, Proverbios 8.22. La existencia de Jesucristo en el seno del Padre ha estado cubierta por la eternidad juntos, como la familia que son, han existido por siempre de eternidad a eternidad, como el Verbo de Dios. Eso dice la palabra. Entonces, Proverbios 8.22. Está hablando Cristo como la sabiduría de Dios. Allí ustedes pueden leer todo el capítulo 8 y van a entender que se trata de Jesucristo. Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. O sea, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Él vivía antes que el mundo sea creado, antes que la tierra, el globo terráqueo sea creado. Ya Cristo existía ya. Y dice, mi Padre me sostenía, mi Padre me poseía antes que la tierra haya sido formada. Yo habitaba, dice, de eternidad a eternidad. Juntos habitábamos antes. El Padre y el Hijo como una familia intrínsecamente ligada y nunca se habían separado. Ahora, si no me crees, vamos a ver el testimonio de Cristo. Juan 17, 5. Ya Cristo va a ser entregado para ser sacrificado. Ya Cristo va a ser entregado para ser llevado a la cruz y redimir al pueblo de su pecado. Él hace esta oración y dice lo siguiente. Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Te das cuenta? Gloríficame, Padre, al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, el Cristo de la gloria existió antes que todo fuera creado. Vamos más adelante. Colosenses 1, 16. Vea Colosenses 1, 16. Ojalá el tiempo me ayude para terminar esto. Porque en Él, hablando de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas. Observa, las que están, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esta palabra quiero que tengan muy en cuenta. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahora, verso 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Observa esto. Dios en la eternidad, de manera natural, Él en su existencia aparece en la escena Dios el Eterno. Es difícil explicar esto, la existencia de Dios. Porque la mente de un ser creado no puede examinar al Creador. Pero dice esto, antes que existiera todas las galaxias, antes que existiera el universo, antes que existiera la Tierra, el planeta Tierra, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, y bueno, Marte y todo eso de allí, antes que existiera. Dice que antes de eso, existió ¿quién? Cristo Jesús, el postrero Adán, existió oído y por Él fueron creados todas las cosas. Porque Él es el ¿qué? La palabra. Cuando Dios habló, hágase Marte, ahí estaba Cristo. Y dice, por Él fueron creadas todas las cosas, dominios y principados, sean potestades, visibles e invisibles, tronos, todo fue creado por Él, antes. Entonces, y luego encontramos en Isaías 43, 13, anótelo nada más, dice esto, antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Juan 8, 58, Cristo menciona, Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que habrán fuese, soy yo. Existen textos en la Escritura, textos tras textos, que hablan de la existencia de Dios, antes de que todas las cosas fueran creadas. Ahí tenemos, vamos al postrer Adán, ahora quiero invitarles, por favor, a la aparición del postrer Adán, el que existía en la eternidad, ahora Él se manifiesta como el postrer Adán. Miremos el advenimiento de Jesús. Jesucristo, quiero mostrar a la congregación esto, porque existe por allí, estas raíces judías, estas raíces hebraicas, que ellos han sacado ahora, mencionando que Cristo, es un ser creado, Cristo es un ser creado, y que no es un ser divino, sino es un ser creado, pero es un buen profeta, y que así como Enoch, así como Elías, así como Moisés, él también tuvo una identidad, como el profeta de Dios. Pero que Cristo no es divinamente, que no ha venido de los cielos, como se dice a través del Espíritu Santo, que no, no fue así, sino que hay una mala interpretación, entre comillas, en la Biblia, que nosotros, los cristianos, tenemos hoy por hoy. y que ellos tienen el original, y que el original dice lo contrario, usted no se deje engañar, porque la Escritura, es viva y eficaz, y el Padre Eterno, jamás va a permitir, de que, todo el mundo, sea engañado, y que en los últimos tiempos, aparezcan, los iluminados, no se dejen engañar, todo eso es un vil engaño, del mentiroso, y engañador, el adversario, llamado Satanás. Entonces, tenemos ahí ahora, el advenimiento, Miqueas 5.2, dice la palabra, en Miqueas 5.2, viene la profecía, donde va a aparecer, el postrer Adán, donde aparece, el postrer Adán, Miqueas 5.2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, el que será Señor en Israel, de ti me va a salir, y sus salidas, son desde el principio, desde los días, de la eternidad, fíjate, desde los días, de la eternidad, desde la eternidad, va a aparecer, el que, este, este siervo, sufriente, este, este Señor de Israel, va a salir, desde la eternidad, nota eso, en la eternidad existía, pero hay una profecía, que va a salir, de la eternidad, y se va a ser presente, como el postrer Adán, sigamos más adelante, Isaías 7, 14, como va a aparecer, de qué manera, ya está la profecía, que va a salir, pero ahora, como va a aparecer, Isaías 7, 14, por tanto, el Señor mismo, os dará señal, fíjate, por tanto, el Señor mismo, os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre, Emanuel, como va a aparecer, de la eternidad, aquí está la otra profecía, he aquí, una Virgen concebirá, y cuál es lo novedoso, de esto, que una Virgen, quede en embarazo, entonces, cómo puede una Virgen, quedar en embarazo, escuche esto, claro, que siendo Virgen, queda en embarazo, por presencia de un varón, eso no es novedad, pero aquí hay un detalle, una Virgen, está embarazada, en otras palabras, ya estando embarazada, sigue siendo Virgen, está claro, esta es la profecía, y no hay en la historia, de la humanidad, nadie, ninguna mujer, en ninguna parte del mundo, que pueda decir, que estando en embarazo, aún sigue siendo Virgen, claro que hay historias por allí, pero esas son, historias creadas, para salirse del apuro, nada más, si, que fue un accidente, que fue eso, no, 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 nada de accidente, la Biblia jamás se va a contradecir, es una Virgen, que está en estado de embarazo, por eso que María, pierde la virginidad, al nacer Cristo, él fue el que abrió matriz, no se contaminó con nada, eso lo explicaremos en otra ocasión, bien, Lucas 1.30, Mateo 1.23, perdón, Mateo 1.23, recuerda que dice, una Virgen concebirá, y le pondrás por nombre Emanuel, ahora, vamos a ver la explicación de este verso, de esta profecía, Mateo 1.23, en el cumplimiento, Mateo 1.23 dice, he aquí una Virgen concebirá, y dará a Arús un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros, va apareciendo, el postre Adán, si, va apareciendo, el arcángel Gabriel, le está anunciando a José, y a María, cómo va a ocurrir, todo lo que va a ocurrir, y dice, este será llamado, Dios con nosotros, Emanuel, ¿por qué? porque él viene de la eternidad, viene a aparecer ahora, en el siglo presente, viene a aparecer ahora, como el salvador del mundo, Lucas 1.30, ahora María, está confundida, y dice, ¿cómo puede pasar todo esto? esto no puedo creerlo, no entiendo, lo que me acaba de mencionar, Lucas 1.30, entonces, el ángel, le dijo a María, María, no temas, porque has hallado gracia, delante de Dios, y ahora, presente, concebirás, en tu vientre, abrazarás, en tu óvulo materno, a la simiente, santa, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, Jesús, y llamarás su nombre, Jesús, así es como va a ocurrir, y María se queda, y ustedes saben muy bien, que dijo María, hágase en mí, conforme, hágase con su sierva, conforme lo que usted quiera que haga, bien, entonces mira esto, pero, cuando dijo esto, llamará su nombre Jesús, María se queda otra vez, inerte, no sabe, no entiende, en el verso 34, del mismo Lucas, capítulo 1, mira lo que dice allí, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? presta atención aquí, porque aquí existe una revelación, ¿cómo será esto? pues no conozco varón, o sea, no tengo un hombre, con el cual procrear ese muchacho, no conozco varón, y respondiendo el ángel le dijo, presta atención, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también, el santo ser que nacerá, será llamado, hijo del eterno Dios, será llamado, hijo del eterno Dios, la Biblia es demasiado clara, no hay que estar inventando, ninguna revelación extraña, ni tampoco ninguna interpretación extraña, será llamado, el hijo de Dios, ¿cómo va a ocurrir? el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, y por lo tanto, vas a quedar en embarazo, y el santo ser, será llamado, hijo de Dios, entonces, ahora observa, vamos a la profecía, de Salmos 2, 7, Salmos, capítulo 2, verso 7, aquí tenemos, al Padre Eterno, hablando acerca del advenimiento de su hijo, dice el Padre Eterno, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, hablando Cristo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, ¿qué dice allí? yo te engendré hoy, y el Espíritu dice, y ahora, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el Eterno dice, yo te engendré hoy, ahí tenemos al Padre, y tenemos al Hijo, hermanos, no hay para dónde perderse, diciendo que, aquí ha sucedido algo, que él es el mismo, y luego vino, y se encarnó, y luego se fue, no, 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 clarito, con claridad, no estamos hablando de ese tema, pero quiero que quede bien en claro, Hebreos 1, 5, ¿cómo fue que ocurrió todo eso? ¿cómo ocurrió todo eso? pero tiene que pasar, ¿hay la historia cómo ocurrió? claro que sí, ¿cómo pasó? y aquí tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 5, menciona cómo pasó, dice, porque a cual de los ángeles dijo Dios, jamás mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dice, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él Padre, y él me será a mi Hijo, hoy, demasiado claro, ¿no es cierto? existe un papá, y existe un Hijo, yo seré a él Padre, y él me será a mi Hijo, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿quién introduce al primogénito en el mundo? Dios, ahora, ¿cómo lo hace? ¿de qué manera lo hizo? presta atención, ahí mismo, Hebreos 10, 4, Hebreos 10, 4, espero que estés anotando, porque, para que puedas leer en casa, Hebreos 10, 4, ahora Cristo Jesús, está dando testimonio, cómo ocurrió, esta profecía, dice lo siguiente, porque la sangre de los toros, y de los machos cabrillos, no pueden quitar los pecados, no pudieron quitar los pecados, de los sacrificios y todo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entra al mundo? Cristo Jesús, entra al mundo, ¿de dónde viene? de la eternidad, entra a través de la profecía, entra al mundo, y Él menciona de esta manera, sacrificio, ofrenda, no quisiste, más me preparaste, ¿qué? Cuerpo, más me preparaste, un cuerpo, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones, por el pecado, no te agradaron, entonces, dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿vengo de dónde? de la eternidad, y cómo es que yo estoy, ¿por qué lo estoy haciendo? como en el rollo del libro, está escrito de mí, así como usted lo mencionó, en Génesis 3.15, aquí pondré enemistad, entre la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, ya estaba fuera del huerto, ya con Caín, Abel, y etcétera, 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 ahora la simiente de la mujer, tenía que salir de ahí, de ese lugar, tenía que salir, el Hijo de Dios, entonces dice, así como ya estaba escrito de mí, en los rollos del libro, yo vengo a hacer tu voluntad Señor, sigamos más adelante, queda confirmado entonces, por la palabra, que Jesucristo, no fue creado, oído, no fue creado, sino fue enviado, repito, queda confirmado, por la palabra, que Jesucristo, no fue creado, sino que Él fue, enviado, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que creó a Jesucristo, para que nos salvara, no, que envió a Jesucristo, es porque estaba con Él, en la eternidad, si, bueno, más adelante, vas a chequear esto, con más claridad, por lo tanto, el Cristo siempre existió, en la eternidad, como la palabra, como el verbo de Dios, como la palabra creadora, como la ley, como los preceptos, como los mandamientos, como los estatutos, el Cristo de la gloria, siempre existió, ¿quieres verificarlo, para que estés más seguro? Juan 1, 1, por favor, Juan 1, 1, por favor, el testimonio, con claridad, recuerda que la palabra, interpreta la palabra, escritura, interpreta escritura, en el principio, dice la escritura, era el verbo, era el verbo, cuando dice, era el verbo, es pasado, ¿no es cierto? era el verbo, en el principio, y el verbo, era con Dios, eran uno solo con Dios, uno solo, uno solo, ¿por qué? yo estoy aquí parado, estoy hablando verbo, estoy hablando palabra, entre la palabra, y este servidor, soy uno solo, ¿sí? soy uno solo, y cuando ustedes se vayan a casa, las palabras que escucharon, se van llevando a casa, ya esas palabras son suyas ahora, pero en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el verbo era Dios, identidad absoluta, acerca de Jesucristo, ahora observa esto, este era, en el principio con Dios, vuelve a repetirse, todas las cosas, por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, testimonio de Colosenses, nuevamente, pero, lee el verso 14, aquí tenemos con claridad, y aquel verbo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, recuerdas en el libro de Hebreos, mas me preparaste cuerpo, me preparaste carne, para yo poder entrar al mundo, y habitar en el mundo, y caminar en el mundo, y morir en el mundo, por el mundo, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, entonces tenemos al postre Adán, ya en vigencia, la creación del primer Adán, escucha esto, la creación del primer Adán, en las manos del Creador, del polvo de la tierra, ya le expliqué, ahora tenemos el advenimiento, del postre Adán, de la eternidad, al tiempo presente, a través de una palabra, a través de una profecía, y ahora tenemos ya, el postre Adán, en carne, caminando por todas partes, ahora, volvamos otra vez, al libro de Génesis, vamos a mirar esto, huerto de Edén, versus desierto, recuerda la semana anterior, en el huerto de Edén, Adán y Eva, en el desierto, Cristo, el postre Adán, vamos allí, recuerda en el Edén, volvamos al Edén, en el Edén, fue puesto en el huerto, Adán fue puesto, en el huerto de Edén, para que esa sea, su habitación, 1A, o triple A, una habitación, súper que elegante, la mejor, de las mansiones, que el mundo, el ser humano, más millonario, podría tener, él no tenía, piscinas, no, 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 él tenía, ríos, que cubrían, el día de ayer, nuestro hermano, Roberto Junior, explicó, acerca de, pizón, de tigres, de los ríos, que circundaban, cristalinos, que tenían, agua de vida, él no se bañaba, en las piscinas, que los millonarios, se bañan, en esas piscinas, ahí, con tobogán, no, no, Adán tenía, ríos naturales, con aguas cristalinas, con delfines, y todo allí, con tiburones, a su alrededor, y peces, bueno, eso me lo estoy inventando, en este momento, porque debe haber habido peces, no creo que sea, sin peces, pero tenían ahí, piedras preciosas, que brillaban en el fondo, o sea, Adán, vivía de lo mejor, hermano, no hay nadie, que pueda compararse, ni con todo el oro del mundo, vivir como vivía Adán, sabroso, relajado, totalmente relajado, entonces, tenemos nosotros ahora, en el huerto de Edén, cómodamente, y prosperamente, viviendo Adán, súper, que súper, que bien, lee Génesis 2.8, démosle texto, a lo que acabo de mencionar, Génesis 2.8 dice, y Jehová, Dios plantó un huerto, en Edén, al oriente, y puso allí al hombre, que había formado, fíjate, Dios crea los cielos, y la tierra, hace los árboles, hace todo, 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 pero Dios dice, voy a hacer una habitación, para mi hijo, para mi Adán, y Dios crea un huerto, llamado Edén, en la tierra, en su creación, pero hace un huerto allí, llamado Edén, en donde se producía, la mejor de las frutas, en donde se, más bien dicho, eso lo explicaré, en el próximo, en el próximo capítulo, lo explicaré eso, con detalle, qué frutos habían allí, y todo eso, y qué fruta comió Adán, y qué fruta comió Eva, vamos ahí, ahora, vete al versículo 15, y a Dios formó al hombre, y plantó un huerto, y lo coloca en el huerto, ven mi hijito, vive aquí, es como el padre, cuando hace una casa, y le dice, mi hijo, toma las llaves de la casa, esta es tu casa, amoblada con todo, con todo, amoblada, listo, versículo 15, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso, en el departamento, triple A, que él había hecho, lo puso, en el huerto de Edén, para que lo labrara, y lo guardase, cuídalo nada más, limpia las telarañas, y barre todos los días, y nada más, no pagues absolutamente nada, Génesis capítulo 3, verso 23, después del pecado, después del error, después de lo que pasó, ustedes conocen y saben, y los sacó Jehová, del huerto de Edén, ¿para qué? para que labrase la tierra, ya no del huerto, sino de afuera, de que fue tomado, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén, querubines, una espada encendida, que revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida, fueron echados, del huerto, por consecuencia del pecado, esto era un viaje sin retorno, sin esperanza de volver, sin esperanza de regresar al paraíso, Satanás, el adversario, consiguió lo que él había planificado, sacar a Adán y Eva, de ese huerto, Satanás como envidioso, siempre cizañoso, dijo, ¿cómo es posible que yo anteriormente, tenía esa confianza con Dios, y ahora me crea, hace otra criatura, para tener esa misma confianza, voy a destruirlo, y lo acabó, y destruye, y ahora es echado fuera del huerto, Adán pierde, todo ese departamento, apartamento, esa mansión, él pierde completamente, por consecuencia del pecado, estamos mirando lo que pasó en Edén, en el huerto de Edén, en el huerto de Edén, ahora quiero que por favor, vayan conmigo por favor, al desierto, ya nos miramos el Edén, vamos al desierto, mira la otra cara de la moneda, con el postre de Adán, Mateo 4.1 por favor, Mateo 4.1, entonces Jesús, fue llevado por el Espíritu, nota eso, y ahí está la palabra Espíritu, con mayúsculas, se trata del Espíritu de Dios, fue llevado por el Espíritu, al desierto, para ser tentado, por el diablo, así como Dios, colocó a Adán, en el huerto de Edén, para que viva sabroso, ahora al postre de Adán, Dios también le lleva al desierto, no para que viva sabroso, sino para que sea tentado, por el diablo, porque el diablo decía, no hay nadie que pueda resistirme, a lo que yo soy, soy demasiado, demasiado bueno, que no existe nadie, que pueda detenerme, y Dios dijo, acaso no te acuerdas, que yo dije, que una simiente va a venir, ok, ahí está la simiente, y aquí te lo pongo, para que tú hagas, lo que quieres hacer con él, si, ok, vamos ahí, Marcos 1.12, Marcos 1.12, y luego el Espíritu, le impulsó al desierto, después del bautismo, y estuvo allí, en el desierto, cuarenta días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, del desierto, y los ángeles le servían, date cuenta, que escena totalmente diferente, Adán estaba relajado, con piscina, y con todo, con ríos, y con frutas, y de todo, 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 con comida, y de todo, pero en cambio, Cristo estaba con las fieras, del campo, que querían, comérselo a Cristo, todos los días, en el desierto, pasó a la vanguardia, siempre estaba vigilado, por los ángeles, y cuidado allí, en el desierto, el postre Adán, la diferencia, mira, en la prosperidad, el hombre se aparta de Dios, naturalmente, cuando existen, faltas de prosperidad, el hombre siempre está buscando de Dios, por esa razón, que el ser humano, cuando logra tener algo, se aleja de Dios, curiosamente, ese es, en el ADN, está escrito tal cosa, cuando ya tiene trabajo, ya se olvidó del Señor, ya no hay culto, no hay esto, no hay lo otro, se olvidó ya, pero cuando no tiene, Diosito ahí se está orando, para que le haya trabajo, te das cuenta, en el desierto, el hombre busca de Dios, en el huerto de Edén, el hombre se olvida de Dios, por eso, mi amado hermano, es mejor vivir en el desierto, porque en el desierto, siempre estaré dependiendo de mi Señor, pero vivir en el Edén, yo no quiero vivir en el Edén, no, aquí en este mundo, en Edén, es condenación, no sé si entendieron, así que Jesucristo, fue puesto en el desierto, por su Padre, para dar inicio, a su llamado al ministerio, del pregonar, la llegada del reino de los cielos, así fue como ocurrió, ahora yo quiero que ustedes, por favor, lean conmigo, Lucas 4, 13, pero que sucede en el desierto, en el desierto, es el único lugar, donde el diablo, huye, en el huerto de Edén, no huye, él tiene cara, y derecho, para estar allí, el diablo, huye en el desierto, no tiene autoridad, en el desierto, el malo, no tiene autoridad, porque en el desierto, de la prueba, escucha esto con atención, en el desierto, de la prueba, es donde, el ser humano, más fuerte está, ¿por qué? porque dice la palabra, que cuando tú eres débil, entonces eres fuerte, en el desierto, todos nos debilitamos, y cuando nos debilitamos, en el desierto, es cuando el eterno Dios, está con la espada, desenveinada, detrás de ti, pero en el huerto de Edén, ahí estás confiado, Dios está lejos, y estás tranquilo, y Satanás también, actúa de la manera, súper que, suspicazmente, hermanos, si tú estás caminando, por el desierto, y si es que el trabajo, que tienes no funciona, y todo no funciona, hermanos, déjame decirte una cosa, dale gracias a Dios, porque esa es la esperanza, que Dios nos ha dado, no sufras, yo sé que hay sufrimiento, porque no hay que comer, yo sé que hay sufrimiento, por todo, todo me va mal, todo me va mal, entiende que es allí donde Dios, es allí donde Dios, nos fortalece, porque en la debilidad del poder de Dios, se hace más perfecto, por lo tanto, diga el débil, fuerte soy, Lucas 4, 3 entonces, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, todo el intento que quiso hacer, dice que se apartó de él, por un tiempo, nota esto, se apartó de él, por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, solamente del desierto, vuelves y sales, en el poder del Espíritu, del huerto de Edén, como sales, derrotado y acabado y rechazado, no sé si entendiste esto, del desierto sales en el poder del Espíritu, pero del huerto de Edén, de la prosperidad, de la victoria, de todo eso que hoy se predica, sales de ahí, derrotado y acabado y acongojado, Adán como salió, a Chico Palado, Cristo como salió, en el poder del Espíritu, la diferencia del desierto y del Edén, mira el que está a tu lado y pregúntale, ¿dónde estás? ¿en el desierto o en el Edén? Si no regresa ni a mirarte, es porque ya sabes dónde está, ese está en su Edén, y en el Edén hay un ingrediente que te voy a mostrar, en el Edén hay un ingrediente, pero un ingrediente número uno, que sostiene la voluntad del hombre, y se llama orgullo, y te voy a mostrar ahora ya mismo, ok, entonces dice que, Jesús volvió del desierto, en el poder del Espíritu, a Galilea, y se difundió su fama, por toda la tierra de alrededor, sólo del desierto, puede salir a la gloria, pero de la gloria, seguro que va a salir, no al desierto, sino derrotado, por eso que el Evangelio de la gloria, la teología de la gloria, es un gran engaño, la teología de la cruz, es lo que hoy por hoy el mundo necesita, ok, digan amén por lo menos, están asustados, o quieren ir al desierto, ok, ya hemos mirado nosotros ahora, el huerto de Edén, y el desierto, el postre Adán, y el primer Adán, ahora quiero que vayan conmigo, a mirar, la tentación, en el Edén, y la tentación, en el desierto, vamos a mirar eso de aquí, vamos primeramente, en el Edén, Génesis 3, 1, por favor, ¿cómo empezó Satanás, y cómo trabaja Satanás? Él no sabe otra cosa más, que la misma estrategia, solamente que la repite, de diferentes maneras, y en diferentes lugares, Satanás, tentando a Adán y Eva, Génesis 3, 1, pero la serpiente, era astuta, más que todos los animales, del campo, que Jehová Dios, había hecho, la cual, dijo, no te olvides de esta palabra, que dice que la serpiente hizo, ¿están acá? ¿qué dice que la serpiente hizo? Dijo, no te olvides de esto, ¿eh? ¿qué dice que la serpiente hizo? Ah, no, 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 por favor, ¿qué dice que la serpiente hizo? Dijo, la serpiente dijo, oído, no te olvides, ella dijo, ¿y qué fue lo que ella dijo? Dijo a la mujer, con que Dios, os ha dicho, no comáis de todo, árbol del huerto, y la mujer, ¿qué dice? Respondió, entonces, presta atención, presta atención acá, observa un momento, ¿qué dijo la serpiente? ¿qué hizo la serpiente? Dijo, ¿y qué hizo la mujer? Respondió, tenemos un, emisor, y un receptor, no te olvides eso, que mañana lo vas a necesitar, espera tranquilo, ¿ok? no te olvides que los días domingos, tenemos clases de Biblia, esto es enseñanza, ¿eh? Y si tú no aprovechas, entonces, de malas, hermano, ¿ok? Así que presta atención, y la mujer, respondió, a la serpiente, se puso a conversar, pusieron dos, tazas de café, en la mesa, y con galletitas, y se sentaron a hablar, a charlar las dos, las dos, la serpiente, y la mujer, hasta el día de hoy, la serpiente y la mujer, siguen hablando, siguen charlando, siguen charlando, por culpa de un flojo Adán, y la serpiente, y la mujer respondió, o ahora, oído lo que la mujer responde, del fruto, de los árboles, del huerto, podemos comer, y luego ya saben el resto, pero vamos a mirar solamente, eso es la respuesta, entonces, la serpiente, dijo una palabra, y la mujer respondió, una palabra, y luego la serpiente, dijo otra palabra, y la mujer respondió, otra palabra, tuvieron una conversación, ahí, bien, vamos ahí, nosotros de manera natural, observamos con claridad, la manipulación, quizás no tenga el tiempo, para mostrarle, la manipulación aquí, pero la manipulación, de la palabra de Dios, por Satanás, fue bien sigilosa, y astuta, a tal punto que Eva, no pudo identificar, el veneno, que le estaba inyectando, el virus mortal, que acabaría, con la vida eterna, que Dios le dio, en el mismo huerto, y sabes por qué razón, Eva no pudo identificar, el veneno, que le estaba inyectando, porque ella, no había hecho, lo que dice, Dios a Josué, nunca se apartará, de tu boca, este libro de la ley, sino que, de día, dígalo, y de noche, meditarás en él, meditarás en él, día y noche, y diga conmigo, día y noche, no domingo a domingo, no, día y noche, meditarás, en la palabra de Dios, y como Eva dijo, no, yo ya me sé la Biblia, yo ya me conozco, Juan 3, 16, y con eso, es suficiente, ya, muchas iglesias, están llenas, hoy por hoy, de personas, que no conocen, la palabra de Dios, nada, y entonces, Satanás dijo, esta mujer, no ha meditado, esta mujer, no ha repetido, yo llego, y le hablo con la palabra, adulterada, y ella va a decir, amén, hoy por hoy, por eso ustedes, nunca me van a escuchar a mí, decir, digan amén, cuántos dicen amén, no, nunca, rara vez, por ahí, se me escapa, de vez en cuando, para fastidiarlos a vosotros, pero no, pero hay iglesias, en donde todo, amén, 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 a todo hermano, no saben, nada de lo que dicen, pero sin embargo, dicen amén, y se han construido iglesias, en base a sentimientos, y emociones, y todo, le dicen amén, y el pastor, medio loco, adelante, dice, anoche Dios habló conmigo, y me dijo estas palabras, para ustedes, y todos gritan, amén, y no saben, si es que ese pastor, comió frijoles, o algo le pasó, y dicen amén, el pueblo de Dios, los cristianos, hoy por hoy, tienen un serio, y grave problema, de identidad, en la palabra del Señor, porque no leen la palabra, se la pasan pensando, en fantasías, en que Dios me habló, Dios me dijo, siento, la presencia, sentí un calor, una electricidad, siento que me quiero desmayar, me caí, me levanté, solo en eso, piensan hoy por hoy, pero de palabra, no saben absolutamente, nada, por lo tanto, la manipulación, no pudo Eva, constatar la manipulación, presta atención ahora, cómo ocurrió, la manipulación, déjame mostrarle, pero antes de eso, quiero que por favor, que Pablo menciona, al respecto, segunda de Corintios, 11, 3, qué es lo que el apóstol Pablo, mencionó, al respecto, de lo que pasó, en el huerto de Edén, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3, Pablo, hablando a la iglesia del Señor, a ti y a mí, diciendo de esta manera, pero temo, tengo temor, tengo preocupación, que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros, ¿qué? sentidos, no te olvides de esta palabra, vuestros sentidos, sean de alguna manera, ¿qué cosa? extraviados, de la sincera fidelidad, a Cristo, Pablo dice esto, hey, iglesia de ministerios miles, lago agrio, o la que nos escucha, en todas partes del mundo, iglesia del Señor, temo, que así como, Satanás, la serpiente, engañó a Eva, utilizando su astucia, manipulando la palabra de Dios, y verás a ver, cómo manipula la palabra, sean vuestros sentidos, también, manipulados, y vayan a ser seducidos, para que ustedes, también, se aparten, del verdadero camino, entonces, ¿qué fue lo que Satanás hizo? ¿a dónde fue que atacó, en el huerto de Edén? ¿atacó a dónde? a los cinco sentidos, de Eva, y los cinco sentidos, de Eva, fueron vulnerados, y Eva fracasó, y luego Eva fue, y le atacó, con el mismo veneno, a los cinco sentidos, de Adán, y Adán fracasó también, entonces, los cinco sentidos, tienen mucho que ver, en la caída, de Adán y Eva, y los cinco sentidos, están relacionados, con el sentimiento, y las emociones, yo espero, que ustedes, me presten atención, mucho, en esto, y aquí con cuidado, hoy por hoy, tenemos iglesias, y predicadores, que lo único, que hacen, es, todo un show, o todo un griterío, o toda una locura, para que los cinco sentidos, de cada congregante, sea manipulado, y por esa razón, que existen personas, yo no siento, de Dios, nada, yo no siento, la presencia del Señor, y sentir, la presencia del Señor, es locura, saltos, brincos, trampolines, griterío, y decir, un montón de cosas, que ni ellos mismos, entienden, y eso se llama, sentimiento, pero la Biblia dice, tengo temor, de que la iglesia, sea seducida, y que los sentidos, de la iglesia, sean vulnerados, y le aparten, del verdadero conocimiento, de Dios, por lo tanto, todo el desenlace, eterno, se dio, a través, de los cinco sentidos, los mismos, que fueron vulnerados, y llevados cautivos, por la seducción, de la astuta, serpiente, la astuta, serpiente, la chica, va caminando, toda seria, por el camino, y aparece, todo un galán, un muchacho, está tratando, de llamar la atención, para qué, y por dónde empieza, los cinco sentidos, entonces la chica, no para, no va para el asunto, y de pronto le dice, Fátima, y ella se llama Fátima, o no se llama Fátima, cinco sentidos, y ella regresa y dice, no me llamo Fátima, me llamo Lucrecia, los cinco sentidos, y ella regresa a ver, por lo que oyó, regresa a ver, para observar, a ver si es que, el cuerpo le hace, electricidad, si es un muchacho guapo, o feo, así empieza la seducción, así empieza la seducción, ¿no es cierto? ok, entonces, vamos a mirar nosotros, los cinco sentidos, ¿cuáles son los cinco sentidos? oído, vista, olfato, tacto, y gusto, eso lo saben todos, ¿cierto? los cinco sentidos, del individuo, del ser humano, eso lo han aprendido ustedes, en la escuela, en el colegio, eso lo conocemos bien, los cinco sentidos, es oído, vista, olfato, tacto, y gusto, pero en medio, de estos cinco sentidos, existe un ingrediente, número uno, escucharás con atención, un ingrediente, número uno, que satanás inyectó en Eva, acompañado con estas vitaminas, de los cinco sentidos, para atacar a los cinco sentidos, para derribar a los cinco sentidos, existe un, 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 virus, existe un virus potente, que domina a los cinco sentidos, ¿están conmigo acá? los hermanos que me ven por el canal, presten mucha atención, los cinco sentidos, son vulnerados, por un ingrediente, que satanás, tuvo al inicio, dice la palabra, perfecto eras, luzbel, en tu camino, hasta que se encontró, en ti, hasta que se encontró, en ti, ¿qué cosa? ¿ah? ¿cómo? maldad, ¿y cuál fue la maldad de satanás? subiré a lo alto, y me haré un trono, me haré igual a Dios, porque yo soy también, yo soy también, yo soy también, orgullo, el orgullo es el veneno mortal, que satanás inyectó, en los cinco sentidos, de Eva, en los cinco sentidos de Adán, en el oído, en la vista, en el olfato, en el tacto, y en el gusto, miremos en la escritura, ok, ¿qué dijo, Satanás a Eva? recuerda, ¿quién empezó hablando? Eva a la serpiente, o la serpiente, a Eva, y la serpiente, dijo, ¿qué fue lo que dijo? con que Dios, os ha dicho, no comáis, de todo árbol, del huerto, te hago una pregunta, ¿dónde está la adulteración, de la palabra de Dios? ¿dónde está la adulteración? Dios dijo, que no comas, de todos los árboles, no, Dios no dijo, que coma, de todos los árboles, dijo, no, que no comas, no, no, Dios dijo, de todos los árboles, podrás comer, menos del árbol, que está, en el centro, del huerto, y que dijo, la serpiente, ah, con que Dios, ha dicho, que no comas, de todos los árboles, eso no está correcto, yo no estoy de acuerdo, con ese Dios, cómo va a ser, poner ahí los árboles, y no que comas, eso no es correcto, pero yo escuché, que Dios dijo esto, y Eva, como no lo había meditado, y no lo había escudriñado, la palabra de Dios, ella se dejó convencer, pero con medio duda, y ella dice, no, no dijo, de todos los árboles, y ahora Eva comete un error, más adelante lo miramos, entonces, ¿dónde empezó? ¿por qué sentido empezó, todo la inyección del veneno, del orgullo y la altivez, en Adán y Eva? Cinco sentidos, ¿dónde? ¿por dónde? El oído, el oído, el oído, no te olvides, el oído, es el inicio de todo, tóquense en el oído, para que nunca se olviden, el oído, es el inicio de todo, de todo, de todo, en el planeta tierra, el oído, el oído, el oído, el oído, el oído, cinco sentidos, uno, luego vamos a la vista, y dice, y vio la mujer, que el árbol, era bueno, para comer, luego de haber oído, ella mira, observa, con atención, ya fue seducido, por el oído, ahora observa, y dice, bueno, vino el árbol, para comer, y termina diciendo, y era agradable, a los ojos, ahí está en tu Biblia, era agradable, a los ojos, Génesis 3, 1, 2, 3, ahí se encuentra, era agradable, a los ojos, ya tenemos ahora la vista, atacó al oído, atacó a la vista, ahora se falta, tres más, vamos ahí, olfato, árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría, árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría, como fue que codició, el árbol, vio, y el aroma, que esa fruta, eso lo explicaré, en el próximo capítulo, el aroma de esa fruta, dice, el libro de Enoch, que eso cobijaba, a un alrededor, a metros, alrededor, el aroma, por eso es que Adán y Eva, pasaban lejos, y la serpiente le dice, que venga, para que se acerque, ella oye, ella ve, ella huele, y codicia el árbol, usted ha pasado, por alguna panadería, tipo 6 de la mañana, y usted no ha desayunado, aún todavía, es más, está usted, cerrando el ayuno, en esa mañana, o por la tarde, después de un ayuno, pasa por, le dijo una hermana, el día de ayer, estos maduros asados, y acá están, demasiado olorosos, estaba codiciando al maduro, estaba codiciando, a los maduros, que estaban asados, y allí, ella ya observaba, uy no, que sabroso, si, es codiciable, el olor, la nariz, el olfato, era codiciable, ya tenemos ahora, oído, tenemos ahora, que, vista, y tenemos ahora, oído, tres sentidos, veamos dos más, tacto, el tacto, y tomó, de su fruto, ahí mismo lees tú, y tomó, del fruto, con el tacto, el tacto, hizo contacto, con la fruta, y tomó, el fruto, todo empieza, por el oído, por la vista, el olfato, ¿por qué crees que en la Biblia dice, viendo no veréis, oyendo no oiréis, ni percibiréis, pero bueno, eso lo explicaré más adelante, tomó del fruto, ahora tenemos el tacto, y por último, el gusto, ustedes ya saben eso del gusto, gusto es la lengua, y comió, del fruto, y dio también, a su marido, el cual también, comió del fruto, ahora ella es seducida, por la serpiente, ahora ella come, ella regresa, y le dice, Adán, habla a Adán, oído, Adán, observa la fruta, vista, Adán, apercibe, el olor de la fruta, seducido por el olor, y luego, Adán también le da, y el otro, toma tacto, y luego come, cinco sentidos, en Eva, y en Adán, cinco sentidos, vulnerados completamente, inyectando el orgullo letal, hoy por hoy, no es la casualidad, sigue siendo, ¿por qué crees que la Biblia dice, que el Evangelio, es por fe, y para fe, porque el justo, por su fe vivirá, y que es fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no veo, yo no tengo que sentir nada, pastor, no siento nada, estás bien, porque es por fe, que nosotros, agradamos al Señor, en mi iglesia, si se siente, ¿qué siente? Sentimientos, cinco sentidos, emociones, nada más, en cambio, en la tuya, no se siente nada, ahí lo que se siente, sueño, y por qué sientes sueño, porque estás seducido, porque estás seducido, por la serpiente, porque te está hablando, al oído, la serpiente, estás seducido, mira, eso no es de Dios, eso no es de Dios, ok, entonces, los cinco sentidos, en su totalidad, participaron, en la caída, de los primeros seres humanos, en las garras, del mentiroso, y engañador, hoy en día, no es la excepción, con todos quienes, habitamos este planeta, son los cinco sentidos, que hacen, que nos equivoquemos, son los cinco sentidos, que hacen, que me sienta seguro, de lo que estoy creyendo, son los sentimientos, que hace, que yo diga, yo estoy en la iglesia verdadera, porque yo siento, de Dios, toda persona, que dice, sentir que está bien, malas noticias, está equivocado, y seducido, por la serpiente, seducido, por la serpiente, no sé si me están entendiendo, bueno, sigamos, por lo tanto, que pasó con Adán y Eva, hay un detalle, Adán y Eva, contestaron a la serpiente, usando el sentido común, mezclado el sentido común, con la palabra del Señor, y quiero que noten esto, solamente con el simple razonamiento, y lean Génesis 3, 3, Génesis 3, 3, la manera como responde, usando los sentimientos, y los cinco sentidos, el sentido común, por falta de conocimiento, como contestó Eva, dice esto, cuando la serpiente le dice, no comas de todo árbol, y ella dice, no, 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 no dijo esto, dice, pero del fruto del árbol, que está en medio del huerto, dijo Dios, está Eva contestando a la serpiente, no comeréis de él, hasta allí está correcto, lo que la palabra de Dios dijo, pero ella aumenta, a la palabra, algo adicional, que dice allí, ni le tocaréis, ¿en qué momento Dios dijo, ni le tocaréis? Simplemente Dios dijo, no consuman, punto, no dijo, ni se acerquen a tocar, ella trató de hacer lo más efectivo, la palabra de Dios, ella también adulteró la palabra, y por esa razón que, Satanás, tomó ocasión, para entrar en acción, ella no citó la escritura, ella le ayudó a Dios, aumentando un poquito más, y dijo Dios, no comas, hasta ahí está bien, y dijo, y no tocaréis también, falso, Dios no dijo eso, y ustedes pueden revisar, cuando Dios dice, que lo que hagan, capítulo 1, 26 en adelante, entonces, uno de los detalles, que quiero que quede bien en claro, con ustedes, está aquí, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, por esa razón, hoy, en la actualidad, a todos los hijos de Dios, existe una palabra, en la escritura, que nos manda, aconsejando a nosotros, a modo de instrucción, que tú y yo debemos, no hacerlo, porque si nosotros, infringimos ese mandamiento, tenemos problemas serios, primera de Corintios 15, 33, no erréis, no te creas demasiado, sábelo todo, no erréis, las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres, no se equivoquen, las malas conversaciones, como la que tuvo a Eva, con la serpiente, corrompen los buenos principios, no conversen, con personas, que te van a corromper, no discutas, con personas, que van a trastornarte, no lo hagas, sé inteligente, tú conoces la palabra, y si es que, tercamente, quieren continuar, déjalo, que tercamente continúe, es que yo, le quiero hacer, que conozca, quiero al testigo, que se arrepienta, escucha esto, eso solamente, depende de Dios, Dios es el que hace, nuevo todas las cosas, tú y yo no, no intentes inventarte, el agua tibia, donde no hay, solamente, predica la palabra, y déjala allí, ok, Santiago 4.4, por esa razón, es esa recomendación, hermano, basado en esto, que tenemos que tener, mucho cuidado, con los cinco sentidos, o almas adúlteras, no sabéis, que la amistad del mundo, es una amistad, contra Dios, no te hagas amigo, de la gente, que habla cosas, que no son, no te hagas amigo, o amiga de la serpiente, aunque la serpiente, te hable bonito, y te ofrezca, frutas de color agradable, de olor agradable, cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, de manera automática, y natural, se constituye, enemigo de Dios, ¿por qué razón? porque en las conversaciones, existe una palabra, que sale del emisor, y otra palabra, que sale del receptor, y la palabra, que habla la serpiente, Eva escuchó, y guardó, y la palabra, que Eva habló, la serpiente escuchó, y guardó, así funciona esto, por esa razón, ten mucho cuidado, las amistades que tú tienes, eso es natural, hasta el día de hoy, entonces, todo comienza, por el oír, luego ver, y luego, hacer, o repetir, lo que has visto, eso hizo Adán, ahora, quiero que por favor, déjame ver, si es que, si es que tenemos esto, regáleme por favor, unos minutos más, en, ¿qué pasó? eso pasó en el huerto de Edén, la tentación en el huerto, ahora vamos conmigo, al postrar Adán, ¿sí? a la simiente de la mujer, ya miramos la simiente de la serpiente, cómo empezó todo, ahora miremos la simiente de la mujer, a Cristo Jesús, en el desierto, de la misma forma, que Adán fuera tentado, también lo fue Cristo, en el desierto, el diablo atacó, los cinco sentidos, también de Cristo Jesús, del postrar Adán, de la misma manera, porque Satanás sabe, que de esa forma, es lo que destruye, a la humanidad, y hasta el día de hoy, los cinco sentidos, siempre han sido, el lugar, donde Satanás, se ancla para atacar, por eso es que nos resentimos, por eso es que nos enojamos, por eso es que hay amargura, adentro, porque Satanás le encanta, manejar los cinco sentidos, por esa razón, que tenemos este problema, de hablar a las espaldas, de nuestros hermanos, por esa razón, es que nosotros, nos deleitamos, cuando hacemos daño, los unos a los otros, sabes por qué, porque Satanás, trabaja en los cinco sentidos, es ahí donde funciona, te estoy mostrando, veamos a Cristo Jesús, vamos a hacerlo, un poco más rápido, no te olvides, que el principal, ingrediente, es que cosa, oye, ustedes no me están, entendiendo, cuál es el principal, ingrediente, el orgullo, qué les pasa a ustedes, hermanos, no me digan, que estoy, arrojando, semillas, en saco roto, qué pasa, cuál es el principal, ingrediente, que Satanás, usó con Eva, y ahora va a usar con Cristo, el orgullo, yo no sé, algo les pasa a ustedes, como que están orgullosos, el orgullo, es lo que, es el orgullo, el problema de la humanidad, hoy por hoy, es el orgullo, del pobre, que se cree rico, orgulloso, es el orgullo, de la persona, que no acepta sus errores, es el orgullo, de aquella persona, que cree tener la razón, es el orgullo, 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 cuando el hombre, le dice a su esposa, ándate si quieres, porque mejor, si te vas, me quedo más libre, es el orgullo, es el orgullo, la mujer que dice, yo no te voy a dejar, aunque estés con otra, me voy a quedar contigo, pase lo que pase, y te va a hacer la vida imposible, es el orgullo, y puedo seguir enumerando, 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 es el orgullo, lo que destruye a la humanidad, entonces, Mateo 16, 21, ¿sabes qué? vamos a hacer una cosa, vamos a, todos conocemos, la tentación de Cristo, ¿verdad? Conocemos, vamos a Mateo, por favor, vea Mateo, vamos a Mateo, para que no quede esto fuera, y ahí, de pronto las personas, que vienen por primera vez, y todo eso, Mateo, vamos a dar lectura, capítulo 4, me voy a tomar unos minutos, por favor, para dejar explicado esto, y lo otro, para la próxima semana, ok, tentación de Jesús, capítulo 4, recuerda, tentación de Adán y Eva, en el huerto de Edén, y tentación de Cristo Jesús, en el desierto, dice esto, entonces Jesús fue llevado, por el Espíritu al desierto, para ser tentado, por el diablo, y después de haber ayunado, 40 días y 40 noches, tuvo hambre, recuerda, tuvo hambre, sentimiento, sentimiento y emociones, y vino a él, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras, se conviertan en pan, y él respondió, y dijo, escrito está, no sólo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, 5, entonces el diablo, le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo, del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles, mandará acerca de ti, y en sus manos, te sostendrán, para que no tropieces, con tu pie en piedra, Jesús le dijo, escrito está, también, no tentarás, al Señor tu Dios, y otra vez, le llevó, el diablo, a un monte muy alto, y le mostró, todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado, me adorares, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, adorarás, y a él sólo servirás, y el diablo, entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, y le servían, aquí tenemos nosotros, una conversación, escucha, Satanás conversando, con el postrear Adán, recuerda que Satanás, con la serpiente, la serpiente, conversa con Eva, Eva también contesta, no está mal contestar, lo malo está, en contestar, sin la escritura, es que a mí me parece, que eso es así, no sé, el pastor ha dicho eso, yo creo lo que el pastor dice, porque el pastor, es un estudioso de la palabra, no, 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 la discusión con Satanás, es bien puntual, es con la palabra de Dios, por eso, mi amado hermano, el conocimiento de la palabra del Señor, es demasiado importante, y vital, para todos, ok, entonces ahora, vamos a ver los cinco sentidos, en la tentación de Cristo, oído, primeramente por el oído, no te oído, ¿quién empezó la conversación? ¿Cristo, o Satanás? Ah, ya, otra vez, siempre, el malo, inicia la conversación, porque él tiene, este pensamiento, que dice, el que pega primero, pega dos veces, pero con la palabra del Señor, no funciona eso, por eso, que todo hombre debe estar, ¿qué cosa? Instruido en la palabra, en el conocimiento de la palabra, para que sea un obrero, de que use bien la palabra de verdad, y no tenga de nada de qué avergonzarse, y que se plante frente a cualquier doctrina, y sepa discernir, de qué parte está viniendo, y hoy por hoy, se usa la palabra, los padres de sufrir, usan la palabra, los testigos de Jehová, usan la palabra, los mormones, usan la palabra, los niños de Dios, usan la palabra, el adventismo, usa la palabra, el pentecostalismo, usa la palabra, todos usan la palabra, todos usan la palabra, el unitario, usa la palabra, el trinitario, usa la palabra, el cuadrangular, usa la palabra, el movimiento quíntuple, usa la palabra, el dominionismo, usa la palabra, el reino ahora, usa la palabra, el neopentecostalismo, usa la palabra, todo mundo usa la palabra, ¿te das cuenta? Entonces, el pobre, el pobre individuo, está diciendo, bueno, ¿cuál tiene la razón? Pero todos usan, esa misma Biblia, pero Satanás, está manipulando, los cinco sentidos, nunca lo olvides, mi amado hermano, los sentimientos, es lo peor que puede haber, dentro de la fe de Cristo Jesús, dice la palabra, sin fe, es imposible, agradar a Dios, punto, ok, vamos ahí, oído, dice de esta manera, no te olvides de sí, sí, es condicionante, no sé si en la escuela, ustedes tuvieron, esos amigos que dijeron, a ver, si eres macho, dame tu, tu, tu colación, y el muchacho, para que vean que es macho, a ver, toma la colación, soy macho, ah, tú eres macho hoy, él va a comer la colación, claro, esa es manipulación, sí o no, el marido le dice a la mujer, a ver, si me amas, haz tal cosa, anda a fiar tú, y ella dice, yo si te amo, se va a fiar, y él está, el novio, ese muchacho, ese guambrito, de 17, 18 años, le dice a la novia, le dice, a ver, si me amas, dame la prueba de amor, y la muy boba, dice, está bien, yo si te amo, toma la prueba de amor, eso se llama manipulación, bueno, hoy es al contrario, las muchachas piden la prueba de amor, el muchacho, porque el feminismo, ha llegado hasta la cúspide, donde la mujer dice, si me amas, demuéstramelo, dame la prueba de amor, y el muchacho dice, déjame pensar 15 días, entonces, cuando dice, sí, existe una condicionante, ¿no es cierto?, entonces, mira la manipulación, mira la manipulación, si eres el hijo de Dios, oído, di que estas piedras, se conviertan en pan, a ver, demuéstramelo, si tú eres hijo de Dios, estaba sembrando en él, manipulando, estaba sembrando la duda, en Cristo, y Cristo hubiese dicho, que acaso tú no sabes, que soy el hijo de Dios, espera tantito, las piedras en pan, te das cuenta, soy, que hubiese pasado con Cristo, fracasaba Cristo, y nosotros, condenados de por vida, Satanás pega al oído, si eres hijo, y Cristo Jesús, ya sabe lo que le respondió, escrito está, no sólo de pan, vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios, Satanás que era medio torombolo allí, uy no, este me salió bien hábil, se ha sabido leer la Biblia, no solamente sabe Juan 3, 16, no solamente anda hablando en lenguas como Lora, porque hoy por hoy, la mayoría de cristianos, pentecostales, o neopentecostales, sean trinitarios, unitarios, o cuadrangulares, ellos creen que por hablar en lenguas, ya están en el cielo, locos son, locos, de verdad locos, nunca han entendido la palabra del Señor, creen que por hablar en lenguas, ya llegan al cielo, no, ¿has hablado en lenguas tú? no, entonces te falta todavía, no eres salvo, están fumados en su totalidad, no han entendido nunca la escritura, no, en ninguna parte de la Biblia dice que si hablas en lenguas, te vas al cielo, en ninguna parte de la Biblia dice que las lenguas te salvan, no, eso no dice en la palabra, que revisen, pero como son un montón de borregos que a todo le dicen, amén, 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 lo que el pastor adelante, él es la inmaculada concepción, lo que él dice, es Dios hablando, porque el pastorcito es ángel, no, él también apesta cuando no se baña, usted nunca confíe en el pastor, no confíe, yo se lo he dicho a ustedes, nunca confíen en mí, no confíen, porque dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Maldito, el hombre que confía en el hombre, nunca confíen hermano, porque yo como hombre, puedo fallar el día de mañana y me puedo torcer, usted lea la palabra, para que nunca este siervo que está aquí, le pueda tratar de convencer por otro lado, ok, gracias por esa gloria a Dios, oído, vista, vamos al siguiente, vista, dice esto, la segunda tentación, todo esto te daré, si postrado me adorares, observa todos los reinos del mundo, mira, mira, mira bien, mira bien, observa bien, todo eso te voy a dar, si tú postrado me adorares, la vista, segundo sentido, la vista, y que dijo Cristo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, de una, nada de que, déjame pensarlo, voy a meditarlo, no, no, no señor, vamos ahora, siguiente, se nos acaba el tiempo, olfato, tú crees que en ese momento, no vino a Cristo Jesús, después de 40 días de ayuno, el olor de ese pan sabroso, haz que estas piedras, se conviertan en pan, los que han ayunado, más de un día, tres días, por ejemplo, al tercer día, uno puede estar metido, en la selva, y uno huele a carne frita, solo los que han ayunado, pasado de un día, dos, tres días, de tres días en adelante, usted tiene esa experiencia, pero los que no, no saben nada, en un día, no pasa nada, pero en los tres días en adelante, usted empieza a oler carne frita, a la madrugada huele usted, a huevito frito, con maduro frito, el olor le viene a la nariz, entonces, aparte de soñar, entonces, luego dice, haz que esta piedra, se convierta en el pan, sabes que estaba haciendo, codiciar al pan, ya en la mente de Cristo, se formó el pan caliente, así todo echando vapor, olfato, pan, no solo del pan, vivirá el hombre, de una, de manera inmediata, vamos al siguiente, tacto, si eres hijo de Dios, échate abajo, el tacto, el cuerpo, no te va a pasar nada, échate abajo, porque dice que los ángeles, te van a sostener, sentimiento de seguridad, en el cuerpo humano, tacto, échate abajo, no te va a pasar nada, no, si, a mi no me va a pasar nada, me echo abajo, todo mi cuerpo, todo mi tacto, todo está súper que bien, no, vete Satanás, y por último, gusto, ya no es ni para qué leer, come este pan, come este pan oloroso, y sacia tu hambre, come el pan, y ese pan no era ni pan, malo ni pan bueno, era pan simplemente, come el pan, en 40 días de ayuno, él tenía ganas de comer, y dice la palabra, o no dice la palabra, que Jesús tenía que, hambre, cinco sentidos, fueron atacados, en el huerto, de Edén, y cinco sentidos, fueron atacados, también, en el desierto, el ingrediente número uno, orgullo, en el huerto de Edén dijo, no, al contrario, vosotros seréis como Dios, orgullo, y acá le dijo, si eres el hijo de Dios, haz esto, el otro dice, claro que soy el hijo de Dios, te voy a mostrar para que veas, muchos me han dicho, a mí estoy aquí, a ver, si usted es pastor, venga para, voy a llevarle a un endemoniado, para que ore, si alguno me han dicho eso, venga para llevar a un endemoniado, para que saque al demonio, si usted es pastor de verdad, y solamente un tonto, puede creer eso, claro que soy pastor, vamos ahí, el demonio va encima, y te pega una paliza, yo tengo casos, de historias, que me han dicho, pastor, acompáñenme a tal parte, que me invitaron a un demonio, anteriormente cuando no entendía muy bien, hoy por hoy, pastores viven buscando demonios, por todas partes, y en las iglesias, pasan sacando demonios, todos los días, yo pregunto, que rayos hacen los demonios, ahí en esos hermanos, si dice la palabra, que Cristo vive en nosotros, como puede vivir Cristo, y Satanás, juntos de la mano, cantando matatiru tirula, nunca mi amado hermano, la falta de conocimiento, hace errar al pueblo, entonces tenemos ahí, por lo tanto, Satanás, ataca sin piedad, usando la escritura, como lo hizo, al principio en el Edén, tergiversando siempre la palabra, inyectando el orgullo en el corazón, utilizando la palabra de Dios a su favor, como lo hace hoy por hoy, con el falso evangelio, igualito, no ha cambiado, sigue lo mismo, las estrategias iguales, pero Jesucristo, nos da una lección, él responde siempre con un, escrito está, escrito está, escrito está, nunca lo olvides de eso de allí, dice que también, Satanás, después de no poder, no poder, ganarle a Cristo, dice que él se fue por un tiempo, a casarlo, dice voy a casarlo, ya no de frente, ahora lo voy a casar, utilizando, a los obreros, de la iglesia, lo voy a casar, utilizando, a los ministros, de la iglesia, le voy a casar, utilizando a la esposa, al esposo, a los hijos, ahora le voy a casar a Cristo, de otra manera, Pedrito, tú me vas a ayudar, lee conmigo por favor, Mateo 16, 21, 23, por eso, iglesia del Señor, que nosotros como siervos de Dios, tenemos que ser suspicaces, astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma, porque siempre nos enfrentamos, a personas, cristianas y no cristianas, dentro de la iglesia, y fuera de la iglesia, que intentan manipular, el ministerio, o la palabra del Señor, por eso es que muchos, se han estrellado conmigo, porque no les dejo, ni un instante, que se me vea, que se traten de torcerse, por un lado, los freno de una, y algunos me catalogan, como un pastor, muy duro, muy fuerte, pero sabes que, he aprendido de mi amo, y mi patrón, y mi jefe, Jesucristo mi Señor, de él he aprendido, aunque me digan, que soy muy duro, muy fuerte, sabes que, Cristo Jesús, me ha enseñado, como debo proceder, frente a esto, mira esto, Mateo 16, 21 al 23, encontramos, Satanás se viene, y dice, vamos a tener otro enfrentamiento, pero esta vez, yo voy a mandar a mi peón, y te voy a hacer caer Cristo, vas a ver, como te voy a hacer caer, Mateo 16, 21, desde entonces, comenzó Jesús, a declarar a sus discípulos, que le era necesario, ir a Jerusalén, y padecer mucho, de los ancianos, de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día, entonces, Pedro tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera, te acontezca, en otras palabras, no mueras, Cristo, por favor, no mueras, pero él, cuál él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, que estaba diciendo eso, porque tú cuando hablas, siempre tratas de manipular, los cinco sentidos, y nunca tratas de apelar, a la fe, porque la fe es celestial, y los cinco sentidos terrenales, cómo puedes darte cuenta, cuando viene de parte de Satanás, toda tentación, cuando manipula, tus cinco sentidos, no sé si me entendieron, es el diablo, pastor, es el diablo, qué te pasa, es el diablo, pero por qué sabe, tus cinco sentidos, están involucrados, pastor, me está pasando esto, 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 ok, cuéntame, esto aquí, es Dios que está hablándote, por qué, porque es Dios, cuando Dios está allí, todo está oscuro, porque el poder de Dios, se hace perfecto, en la debilidad, nada, que yo siento la presencia, yo siento, puedes vivir sintiendo la presencia, toda tu vida, pero no pasa nada, porque te dejas guiar, por tus sentimientos, y por tus emociones, los cinco sentidos, es vuestro Dios, yo sé que no les gustó, pero bueno, ni modo, tenemos aquí a Pedro, esto es Satanás, utiliza un ser humano, ahora él ya no va de frente, él utiliza un ser humano, para acabar con el postre Adán, pero Cristo Jesús, esos cinco sentidos, me está diciendo, que yo no muera, tengo también pena morir, pero quiere que yo no muera, a Satanás, Pedro se queda loco, me llamó Satanás, identificó al diablo, que estaba en Pedro, manipulando, los cinco sentidos a Pedro, para acabar con Cristo, por eso tú tienes que aprender, a ver y conocer, la manipulación, de quienes se acercan a ti, para manipularte, aprende, cuando quieren, manejar tus cinco sentidos, cuando yo termino de predicar, muchos hermanos se acercan, pastor, que bien que predicó, usted es un siervo de Dios, sabes que está pasando, manipulando los cinco sentidos, el hermano me estará diciendo, de buena manera, pero Satanás está detrás, de todo esto, para ver que clase, de mi corazón, empieza, es que ni eso, que no, me he bañado, porque cuando yo me baño, y si me baño, con herald shoulder, o con rexona, que no te abandona, predicó mejor todavía, ¿cuántos pastores les gusta ahora, ser adorados y venerados? ¿cuántos pastores se hacen, yo soy el ungido de Jehová, soy el siervo de Dios, cuidado con hablar mal de mí, cuidado, porque juicio le va a caer, tiene que tener temor de tu siervo, bla, 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 ¿sabes que está manipulando? Los cinco sentidos, y entonces ahí está el congregante, así como borreguito ahí, todo lo que dice el pastor, eso es verdad, cuidado con irse a otras iglesias, porque si se van a otras iglesias, allá está el diablo, cuidado, porque aquí está la verdad, ¿sabes qué? Manipulación, ¿qué les he dicho a ustedes? ¿quieren irse a otras iglesias? Vayan, vayan, y conozcan, y vayan, y consuman, porque ustedes ya están grandes, que pueden discernir, entre el bien y el mal, ustedes ya conocen la palabra, yo no tengo temor de que un hermano de aquí se vaya a otra iglesia, no hermano, yo no sufro por eso, pastor, mire, si han ido dos familias, está bien, que se vayan, y no porque a mí no me interese, sino porque dice la palabra, que nada sucede si Dios no lo permite, y si Dios lo ha permitido, por algo ha de ser, ¿qué soy yo para decir, no hagas esto Dios? No, pastor, vaya a verle, tráigale, vaya a hablar, rueguele que venga, no señor, déjele, el que es de Cristo, es de Cristo, y a donde quiera que vayas, y va a adorar a Cristo, que siga haciéndolo, porque yo no soy dueño de esa oveja, y yo simplemente soy el administrador del rebaño, es Dios dueño de las almas, no yo, pastores que se enojan, porque me quitaste mi oveja, y me quitaste la más lanuda, es la que más daba, cuidado pastor, que se le va a ir el que más ofrenda, hermano, puede irse, con lana y todo, porque esta iglesia, escucha, esta iglesia solamente depende de Dios, solo depende de Dios, y Dios da el querer y el hacer a sus ovejas, para que esas ovejas financien el ministerio, para que esas ovejas sean las que digan, aquí está, porque yo soy una oveja agradecida, así es, así es, definitivamente así, entonces tenemos allí, otra vez a Satanás tratando de engañar a Cristo, utilizando los cinco sentidos para derrumbar a Jesucristo, por lo tanto, entonces en la primera tentación, tiene que ver con los deseos de la carne, en la segunda tentación, netamente con el orgullo de la vida, y en la tercera tentación, con los deseos de los ojos, y ahí tenemos los cinco sentidos, perfectamente distribuidos, pero al final termina Cristo diciendo, hey, al Señor tu Dios adorarás, tú quieres que te adoren a ti, al Señor tu Dios adorarás, entonces, quiero que ustedes lean, por favor, para, cerremos esto de aquí, Hebreos 4.15, vamos allí, vamos a dejar esto para la segunda parte, tercera parte, perdón, Hebreos 4.15, tenemos a Cristo en la victoria, en la tentación en el desierto, y tenemos a Adán y Eva cayendo en la prosperidad, ahora, Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sabes qué está diciendo aquí? Tenemos un gran sumo sacerdote, que fue tentado en los cinco sentidos, según nosotros, en los cinco sentidos, pero nunca se inclinó, ante la petición de los cinco sentidos, sino que Él sin pecado se mantuvo, porque Él se mantuvo afianzado, en la palabra de Dios, y tú y yo estamos ahora rociados por los embates de Satanás, tratando de acabarnos a través de los cinco sentidos, por eso dice el apóstol Pablo, ten cuidado, que brotando una raíz de amargura, vaya a echar a perder todo lo que Dios ha hecho dentro de tu corazón, mi recomendación para la iglesia es, estás siendo manipulado por los cinco sentidos, identificaste en este momento, te identificas con Adán y Eva al principio, entonces algo sucede contigo, si es que te diste cuenta ahora por la palabra, entonces transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no debo dejarme llevar por un resentimiento, no debo dejarme llevar por la amargura, no debo dejarme llevar por el coraje, por la ira, no debo dejarme llevar por mi orgullo, no Señor, creo en Cristo Jesús, y aquí estoy para continuar adelante. Ok, ahora sí, el diablo, hasta cuando Jesús estaba colgado en la cruz, él continuaba atacando los cinco sentidos, esa fue la última patada de Satanás, escuchen esto, no voy a ir, pero ustedes pueden leer, y aquí podemos encontrar la misma tentación que en el desierto, el mismo ataque, la misma arma que atacó en el desierto, vuelve a repetirse en la cruz, Cristo crucificado, dice lo siguiente, número uno, los principales de los judíos, burlándose de Jesús, crucificado en su agonía, decían, sálvese, a sí mismo, si este es el Cristo, nota esto, si este es el Cristo, Satanás diciendo, si este es el Cristo, que se salve a sí mismo, a quienes estaba utilizando ahora, ayer utilizó a Pedro, ahora utilizaba a los principales sacerdotes, para que ahí estén dándole y dándole a los cinco sentidos, para derrumbar en plena agonía, para derrumbarle y acabarle, de una vez a Cristo en la cruz, pero Cristo hizo algo que tú y yo tenemos que aprender, hasta el día de hoy a hacer, cuando estás en la debilidad más grande, aprende a guardar silencio, cierra la boca, es mejor, Cristo no dijo una sola palabra, ahora, segundo lugar, y uno de los soldados, al leer la inscripción sobre Jesús, injurió al Dios moribundo, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, tenemos otra vez a Satanás, a un soldado diciendo, dile, dile, dile esto, si eres, sálvate, y Cristo está muriendo como el Hijo de Dios, pero Él no hace nada, mi amado hermano, si alguno de tus amigos te dicen ahora, y si tú eres esto, haz esto, y tú te quedas callado, y aún así pierdes, no te sientas avergonzado, porque después de la derrota, la victoria está asegurada, maldito el hombre que confía en el hombre, bienaventurado el varón que pone la confianza en Jehová, y por último, así también, en tercer lugar, el malhechor, el ladrón, que estaba juntamente con Él, mencionó esas palabras, si tú eres el Cristo, sálvate a ti, y sálvame a nosotros, Satanás hasta el final, intentó acabar, atacando los cinco sentidos del posteradán, pero noticia, 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 el Cristo de la gloria, con su ADN, limpio, y con esa sangre que descendió desde lo alto, Él se mantuvo firme, y no falló, y no pecó, y no sucumbió, ante los embates, de la víbora, de Satanás, así como Adán y Eva, el primer Adán, en el huerto de Edén, por lo tanto, el desierto, es muy importante, en la vida de cada uno de nosotros, la próxima semana, miraremos nosotros, el juicio, por la caída, del primer Adán, y el juicio, por la victoria, de Jesucristo, dejémosle aquí, para la próxima semana, pónganse de pie, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.